...de leyendas de la salsa, vamos a recibir a este veterano músico puertorriqueño con ustedes el señor Bongo, Roberto Rovena y su aflato sound Aviso al salcero que ya llegué, que empezó la fiesta que ahora y cuando ve, avísale a los salceros que ya llegué, que empezó la fiesta que ahora y cuando ve, avísale a los salceros que ya llegué, que empezó la fiesta que ahora y cuando ve, avísale a los salceros que ya llegué, que empezó la fiesta que ahora y cuando, dímelo, hay que se sepa, quinta y salsa, pero dímelo, hay que se sepa, quinta y salsa, pero así decidió, para todos, el sol y todo decidió, poniando a otras circunstancias, y hacía dueño de esa noche y repetiría siempre así, que no se me sabe de ti, pero eso es lo que he visto, hay que se sepa, quinta y salsa, pero dímelo, hay que se sepa, quinta y salsa, pero yo no te he visto bailador, que baila tanto con sabor, si te encuentras en tu voz, no eres solo en el salón, porque repite siempre así, que no se me sabe de ti, pero eso es lo que quiero, hay que se sepa, quinta y salsa, pero dímelo, hay que se sepa, quinta y salsa, pero y donde quiere ya que lo estás, que tú eres dejo en el salto, con su pareja sin parar, cuando esta, que baila sin salsa, y repite siempre así, que no se me sabe de ti, pero eso es lo que yo que se se siempre y se sepa, quinta y salsa, quinta y salsa, quinta y salsa, quinta y salsa ¡Gracias! ¡Que se sepan! ¡Ay, que se sepan! ¡Vamos arriba hasta el cielo! ¡Oye, oye, oye! ¡Que se sepan! ¡Ay, que se sepan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!